Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un vídeo totalmente diferente a lo que os tengo acostumbrado Noticias de Pokémon GO, Pokémon Luna, Pokémon para Nintendo Switch Nada, ahora mismo traigo un vídeo, o sea, sí, bueno, sí, esto es un vídeo Traigo una noticia de un nuevo juego de Pokémon para móviles Creo que es para móviles, aquí llega, vale, para móviles Que se trata de un juego que creo que subí el vídeo sobre febrero o por ahí Como veis, aquí tengo un artículo de lo indignado que estoy Por Pokémon GO Bueno, Pokémon Duel, un juego que no se sabía nada, hice una vez un vídeo y no se volvió a hablar de él Pues buscando por otras páginas lo he encontrado, ¿de acuerdo? Parece que ya ha tenido bastante vida Ha tenido un, va a tener unas actualizaciones para las mega evoluciones Vamos a ver, aquí se ve un Garchomp Aquí se ve un Mewtwo, aquí se ve un Greninja, aquí se ve un Hob De aquí solo hay dos que tienen una mega evolución real Además, o sea, mega evolución tiene Mewtwo, que tiene dos, la X y la Y Garchomp tiene una mega evolución Y Greninja tiene la forma alternativa, que es la forma Ash, ¿vale? El Gekuga Satoshi Y aquí un Hob, ¿vale? Solo hay dos legendarios Pokémon Duel tendrá mega evoluciones en una futura actualización No tengo ni idea El juego para móviles Pokémon Duel se preparó para recibir una gran actualización Y ahora se ha confirmado que entre sus novedades destacadas estará la integración de las mega evoluciones Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Pues una mitad de vídeo Que no llega ni a los 30 segundos Se puede repetir el vídeo A ver, un más no sé qué Este verano Voy a echar y zarín Voy a echar x Creo que son figuras, tío A ver Vale, es como un tablero y tiene sus propios iconos Sus propias bases, ¿de acuerdo? Mira, ni 30 segundos 15 segundos es lo que dura Mega evolución está finalmente aquí Ahora tenemos A ver, muy intenso Vale, tenemos Fetching, Raticate, Fetching, Raticate, Biddle, Bidrill, Maril Ahí está Mega Salamence Esto es Mega Charizard, ¿no? Bueno, Charizard Vale, Biddle, Fetching, Biddle y Maril Un Magical, un Pikachu, un Charmander y un Lapras De momento no es nada más Parece que aquí hay como un Mad Key O sea, esto que se ve es de un... Esto es un Mad Key Y esto es... Parece un Charizard A ver, sí Vamos a ver Sí, es un Charizard y un Mad Key Bueno, pues nada Pokémon Duel, conocido en Japón como Pokémon Comaster Bueno Es un videojuego gratuito para dispositivos móviles Que nos invita a jugar una serie de figuras Interactivas de juguete En encarnizados A ver Esto es como una cosita que salió para... Para de Pokémon Que tenías que comprar figuras Y era como... Era un combate raro Que tenías las... No sé... A ver... Es un juego para móviles Vale Pero los móviles no tienen... O sea, son figuras... Son figuras digitales, ¿vale? Es lo que creo imaginar Porque... Como que tenías que comprar figuras Que ya hay un juego de estos Pero ahora... Yo lo tengo Había que comprar figuras No tuvo mucho éxito Me venía con la figura del Charizard normal Creo que todavía no estaba en... No había salido Ni el Pokémon Ni el Oro Corazón El... Bueno, sí Ni el Pata Alma Ni el Oro Corazón Ni... Bueno En verdad ya tiene sus años Pero creo que estaba hasta la cuarta generación Fijaros de cuánto... De cuándo os estoy hablando Cuarta generación... Pero... Sin el Platino Sin el Platino, creo Creo que fue en el 2009, ¿no? O no, no, no Fue antes, creo Un momento Voy... Creo que lo tengo No, 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 no No sé si lo veis bien La figura Es un... Charizard Creo que se puede quitar Sí Más o menos Para que veáis La calidad De la figura Y nada Está el botón de encendido Y de elegir ataque Te comprabas la figura Y la ponías Y ya está Y de echabas combates Tenéis batalla Y mochila Y aparece un charpito salvaje Y aparece un charpito salvaje Vale Y ahora batalla Elige tu Pokémon Y ahí eliges Adelante Charizard Yo te elijo a ti Y sale Charizard ¿Vale? Con Los puntos de vida Y básicamente La animación de arañazo Muy currada Y bueno Y básicamente Me ha recordado un poquito A esto Creo que Puedo decir Con seguridad Que soy El único Que puede tener esto Lo vi guay Pero al final Fue una mierda Bueno Vale Figuras interactivas De juguetes En encarnizados combates Dentro de la aplicación El título Nos ofrece La posibilidad De construir Nuestro equipo Con los citados Muñecos Lanzarlos a un tablero E instarnos A combatir Contra otros Pokémon Es algo como Pokémon Rumble Bueno El Si El de muñequitos Que eliges un muñeco Y Y vas Y vas cometiendo En reinos Se trata de un videojuego Estratégico En el que Debemos ir Seleccionando Rutas En un tablero De juego Mientras Escogemos Roles defensivos O de ataque O aprovechamos Las debilidades De tipo De nuestro rival Y sus propios Monstruos de bolsillo No sé Sería más corto Decir Y sus propios Pokémon Pokémon Es Pokémon Monstruos de bolsillo Aquí lo han Quiero decir En español Pero bueno Allá esta gente Todavía una fecha Para el desembarco De esta actualización Pero se indica Que llegará Muy pronto Por lo que Los jugadores Harán bien Estando atentos A las próximas Novedades Pues nada Un videojuego Del que yo Anuncié un día Y del que Nunca se supo nada Me ha dado Por buscarlo Ahora Apá Porque No se supo Nada de esto Y voy a intentar Descargarlo En un ratito Si tengo tiempo Si no Pues en la table Supongo que Podré Descargarlo En la table ¿Os imagináis Pokémon Go En la table Pokémon Go No Pero esto Yo creo que si Aunque aquí diga Dispositivos móviles Pero no se Intentaré Descargarmelo En la table Bueno En fin Básicamente Aquí tenéis La magia Yo espero que Si os esperabais Noticias De este Bueno Teníais Buscabais este Juego Teníais esperanza O teníais dudas Os lo haya aclarado Buscaré más Noticias sobre esto Pokémon Go Pokémon Go Master Prefiero el nombre En mil japonés Etcétera Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un comentario Suscribíos al canal Si no estáis Añadir el vídeo Favoritos Compartir el vídeo Por las redes sociales Las vuestras Seguidme en Facebook Twitter Tour Instagram Etcétera Y si queréis Ayudar al canal Suscribíos a mi Patreon Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós